Mi ponencia trata sobre un extremo, el extremo austral del continente americano, continente-continente, dejamos de lado a las Islas Malvinas. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, es frecuente que nos confundan con la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que es la de Chubut, por eso le hice la aclaración a Federico. Nosotros en realidad surgimos después, entonces ya estaba el nombre Patagonia ocupada y nos quedamos con Patagonia Austral. Los pobres de Tierra del Fuego ya no tenían más Patagonia Austral, así que se tuvieron que llamar Universidad de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur. Siempre, como en general yo expongo en públicos que no son de la Patagonia Austral, suelo traer un mapa, acá ven el mapa de Santa Cruz, con los departamentos en los cuales está dividido, y el siguiente es un mapa en el cual yo estoy marcando las rutas, las rutas de poblamiento. Mi tema va a ser la población europea, voluntariamente dejé de lado la población chilena o chilota, Santa Cruz y todo el extremo de la Patagonia Austral fueron poblados por estas dos corrientes migratorias, europeos y chilenos, con una diferencia, los chilenos más estacionales, no una migración deseada, por lo tanto el acceso a la tierra pública no se les permitía, y los europeos sí una migración deseada, según los cánones del siglo XIX, y el acceso a la tierra pública, que era entregado por el Gobierno Nacional de Buenos Aires, gracias a las gestiones de los gobernadores de los territorios, sí les fue otorgado. Nosotros estamos hablando de un territorio nacional, con lo que eso significa, la inexistencia de derechos políticos para sus habitantes, un gobernador y un juez letrado designados por el presidente con acuerdo del Senado, y el lazo de los pobladores o de los que van llegando con el Poder Central, era fundamentalmente las tramitaciones y las sesiones de porciones de tierra pública. Como también estaba la idea, y en esto Darwin, pobre, el mal interpretado Darwin, tenía la culpa de que la Patagonia era una tierra maldita, que quién iba a venir a instalarse acá, un poco la política del Gobierno Central era entregar grandísimas extensiones de tierras, que se medían por hectáreas, aunque en realidad el valor de esas tierras son las cabezas de ovejas. Y cuando uno dice poblar campos, no está hablando en Santa Cruz de poblar con gente, sino poblar con ovejas, era más importante la oveja que la gente. No se necesitaba demasiada gente para trabajar con los ovinos, sí se necesitaba una gran cantidad en épocas estacionales, que era la primavera y el verano para la esquila, y luego también el trabajo en el frigorífico. Por lo tanto, cuando se hacen los censos, el primer censo que se aplica en Santa Cruz es de 1895, tenemos que pensar que esos datos de población que dan son datos que hay que tomar con pinzas, porque estamos hablando de censos que no se hacen en la época de la mayor permanencia de población trabajadora, que eran los chilenos, sino se hacen en épocas en las cuales los chilenos han regresado. Y en general regresan al archipiélago de Chiloé, que es su lugar de origen y donde dejan su familia. En general también nosotros estamos hablando de vías de ingreso al territorio de Santa Cruz, que no son precisamente los puertos santacruceños, los puertos santacruceños son más bien vías de ingreso de la lana y los cueros hacia el mercado británico. Por lo tanto, seguimos, como han escuchado en otras ponencias, seguimos hablando de un capitalismo internacional, de movimientos, de gente, de mercaderías, de capitales que trascienden las simples fronteras del territorio de Santa Cruz y se inscribe en una unidad mucho más grande. Por eso estamos hablando en esa línea roja que tenemos el ingreso por el puerto de Punta Arenas y luego la distribución de población, de capitales, de trabajadores, de ovejas, a través, en los puertos de Santa Cruz. La línea de cabotaje era una línea privada y en eso tiene muchísimo que ver el gran emporio económico financiero que es el emporio creado por un grupo de oriundos de Europa. Ahí no intervienen los británicos. Acercarnos un poco a la historia del extremo austral derriba algunos mitos o limita algunos mitos. Si bien los británicos fueron una presencia importante, podemos decir que como propietarios de tierras y como dueños del poder económico tenemos que pensar en Menéndez, en Brown, en Beeti y en Nogueira, que fue un poco el pionero. O sea, estamos hablando de portugueses, asturianos, Menéndez, Beeti francés y Brown ruso-judío. O sea, una variedad de orígenes nacionales que se trabajan juntos, que se casan, forman, como suele pasar con estas familias, un emporio en el cual los lazos económicos y lazos de sangre están muy unidos. Trascendiendo entonces las fronteras, crean o instalan, gracias a la generosidad del gobierno argentino, estáncias de ambos lados de la cordillera. Los límites no existen, digamos, no son importantes. Y lo que nosotros vimos es que la población circula sin pensar que estoy en Argentina, estoy en Chile, estoy en Tierra del Fuego. Lo único que sí tienen claro, estoy en Malvinas, lo que ellos llaman la roca, o me cruzo al continente, lo que ellos llaman la costa. ¿A dónde me cruzo? Bueno, en general me cruzo a la estancia de un pariente, alguien que me ofrece trabajo. Entonces, esas estancias están en medio de algo que no se sabe bien si es Argentina, Chile, y podríamos decir que están integradas en lo que una historiadora de la Patagonia Austral llamó la región autárquica, ¿no? Una zona en la cual no existen prácticamente fronteras, políticas por lo menos, hay una libre circulación de mercaderías, eso fue gracias al presidente Roca, por eso Roca es un prócer para los magallánicos y los santacruceños capitalistas. El centro religioso es el de la congregación salesiana que está en Punta Arenas, que eso hoy a la mañana también hubiera sido interesante ver cómo los salesianos colaboraron, ¿no? en la conquista militar de la Patagonia, a pesar de que después les trajo un mínimo conflicto interno. Ahí existía en Punta Arenas el centro médico, ahí había médicos, había parteras, el resto de la población tenía que arreglárselas como podía, y ahí existían escuelas. Entonces, según las necesidades, la población se dirigía, la población con capitales suficientes, se dirigía a Punta Arenas. Y, como dije, en Punta Arenas nace una compañía de cabotaje marítima de los Menéndez, y en Punta Arenas surge también la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que actualmente está más reducida a ser un emporio supermercadista. Bien. Yo ubico las migraciones europeas a Santa Cruz en la década de 1880. Santa Cruz como territorio nacional nace con la Ley de Territorios Nacionales 1884. Su primer gobernador es Carlos María Moyano, un militar de origen mendocino, que va a estar casado con la hija, con la sobrina, perdón, del gobernador de Malvinas, que visita Malvinas y le parece muy interesante el desarrollo ovino que tiene en las islas, por lo cual, bien con esa idea albardiana, que la gente lleva en su sangre, ¿no?, el progreso. Él dice, bueno, llevemos pobladores que están en Malvinas a nuestras costas para que nos hagan progresar cómo está progresando Malvinas. La realidad es que Malvinas progresa no por la iniciativa individual, sino por esa compañía monopólica que es la Falkland Island Company, la FIC, que es la dueña de la tierra desde mediados del siglo XIX y ese monopolio de la tierra va a ser que la población de Malvinas llega un momento en el cual considera que para progresar tiene que trasladarse al continente. Y eso se observa en los testimonios como son los propios padres los que echan a sus hijos de las islas para que se puedan labrar un porvenir. Una población entonces británica, malvinera, en algunos casos los que migran a Santa Cruz son la segunda generación, en otros casos son la primera generación británicos que migran a Santa Cruz. Con lo cual la conexión Malvinas-Santa Cruz, Punta Arenas-Tierra del Fuego va a ser una conexión humana muy fuerte. Yo mencionaba también hay una exploración de la región patagónica, nosotros ahí tenemos una alianza militar, exploradores científicos para abrir ese continente, ese extremo austral del continente desconocido a la iniciativa privada. El Estado, como dije, se limita a entregar tierras sin demasiado control posterior. En muchos casos las entrega de una, en otros casos tenemos algo que actualmente es bastante conocido, que es el régimen de los ocupas. La gente o empezaba trabajando como peón, como cadete, en el caso de los más pequeños, se iba haciendo de un capital, que eran ovejas, y luego se iba a ocupar tierras que no pertenecían a nadie. Y ahí entonces empezaban todos los trámites de que el gobierno primero les reconociera un permiso precario, lo que tenían que hacer era introducir mejoras, que si uno piensa cómo era la explotación ovina, no demandaba un gran capital, el alambrado, el baño para las ovejas, para la sarna, y el galpón de esquina. Las habitaciones donde vivía la familia del propietario o de ese ocupa eran muy precarias. Tenemos que pensar que las primeras construcciones en Malvinas prácticamente no se pueden llamar construcciones. Hay gente que dice pasamos un año abajo de una gran mata, esa vegetación adaptada al clima desértico, o pasamos un año abajo de cueros de Guanaco. Muy lejos de esa idea de que los estancieros de Santa Cruz son los grandes capitalistas. Los grandes capitalistas sí están, pero en Punta Arenas, en realidad. Bien, entonces, como yo mencionaba, Punta Arenas, Malvinas, Buenos Aires, en el caso sí de los migrantes de origen español, y creando una gran región autárquica que perdura, mientras perdura la bonanza económica de la oveja y mientras perdura el estrecho de Magallanes como vía de ingreso al extremo austral. Cuando se abre el canal de Panamá, ya empieza la declinación de Punta Arenas y por ende de sus regiones subyacentes. Bien, los porcentajes, entonces, ustedes no sé si alcanzan a ver bien. Ah, sí, bastante bien. Bien, nosotros vemos el primer censo, 1895, que hay un porcentaje casi igual de argentinos y extranjeros. Esos datos saltan y se modifican absolutamente con el segundo censo que se aplica en Santa Cruz, que es el de 14. fíjense entonces cómo la proporción de extranjeros duplica a la población argentina. Esta es la época de mayor reparto de la tierra pública en Santa Cruz y luego el tercer censo que se aplica en Santa Cruz ya la población extranjera ha disminuido bastante. Con la salvedad que creo que lo mencionó Germán hoy que ya en 1947 tenemos la gobernación militar de Comodoro Rivadavia con lo cual el norte de la provincia de Santa Cruz pertenece a otra jurisdicción por lo tanto las cifras que da este censo no se pueden aplicar a lo que serían todos los pobladores santacruceños. Bien, yo elegí dos de las grandes grupos migrantes también ahí hay otro mito en el cual fueron los responsables los británicos y también los españoles primero porque los británicos sí llegaron primero les entregaron las tierras más aptas que son al sur del río Santa Cruz que es un río que atraviesa la mitad de la provincia y por eso está esa idea la tierra de los ingleses que los ingleses son los dueños de toda la Patagonia bien, por empezar no son ingleses son británicos mayoritariamente escoceses que vienen con una gran experiencia de la explotación ovina vienen traídos en lo que se conoce como cadenas de llamado uno uno de los testimonios dice bueno pusimos avisos en los diarios de Aberdeen y tuvimos buenos trabajadores podía venir en general venía solo eran actividades mayoritariamente masculinas pero tenía que venir con sus perros ¿no? eso era el gran capital con el que venía el que se iba a labrar un porvenir en las tierras los españoles llegan en un segundo lugar se instalan en los pequeños centros urbanos realizando actividades del rubro de servicios también empiezan a hacer actividades del rubro de servicios rurales ¿no? los correos los jefes de las chatas que era lo que llevaba la lana a los puertos los dueños de los hoteles de campo que eran el gran centro de reunión y de difusión de cómo andaba la lana cómo andaba si había sarna en una estancia había que tratar de no cruzar por esa estancia y luego y luego hacen un capital y ahí sí en una segunda instancia se hacen propietarios de tierras y llegan a ser tierras digamos en proporción en mayor cantidad que los británicos manejaron desde el principio por sus actividades urbanas dinero líquido cosa que le faltaba a los estancieros que solo se encontraban con el dinero cuando se hacía se vendía la lana al comercio británico y también llegaban hasta convertirse en prestamistas y prestamistas de las instituciones políticas del territorio nacional que siempre andaban carentes de dinero eran los que tenían realmente el capital pero como dije como siempre se sintieron menos que los británicos bueno nunca hicieron valer su prestigio aún hoy por ejemplo la comunidad británica está agrupada alrededor del club británico y hay muchos españoles o de familia española que quieren ser socios que son socios del club británico y yo no conozco ningún británico que quiera ser socio de la sociedad de socorros mutuos española pero bueno ese es un tema de mentalidades fíjense entonces como van aumentando los españoles el censo de 1902 y 1920 son censos territoriales y como van superando los españoles a los británicos o sea españoles como trabajadores urbanos y como propietarios de estancias también de nuevas estancias bien ambas comunidades van a mantener estrechísimos lazos con sus metrópolis a pesar de que salieron huyendo del hambre fundamentalmente mantienen muchísimos casos de su familia en el caso de los británicos que tuvieron un capital primero sus hijos iban a estudiar a colegios británicos en las islas hay también muchos que se alistan en la primera guerra mundial hay muchos algunos menos en realidad que se alistan en la segunda eso es un proceso que se da en todas las comunidades de migrantes en todas las partes de la argentina y una grandísima repercusión la guerra civil española en la comunidad española de río gallegos yo miraba los titulares de un diario que es el principal diario en su momento que era la unión en río gallegos y los titulares eran todos de la declaración de digamos de franco del avance de las tropas de la república del retroceso de las tropas de la república uno realmente vivía la guerra a través de los medios de comunicación en los negocios españoles se vivía la guerra obviamente se peleaban bastante entre sí y la mayoría de los migrantes españoles en Santa Cruz eran del bando republicano y algunos que eran del bando monárquico o del bando franquista que eran dueños de negocios eran los que sufrían el boicot el boicot fue la herramienta preferida por los partidarios del bando republicano para manifestar su disconformidad con los partidarios del bando franquista ¿qué es lo que mantienen? bueno como toda comunidad migrante mantienen las pautas que se pueden traducir en el idioma hay una manutención del idioma y estoy hablando de españoles los españoles que vinieron a Santa Cruz fueron mayoritariamente asturianos y gallegos el idioma se mantuvo la religión la metodología del trabajo rural por eso el escocés era preferido porque estaba acostumbrado siglos antes a trabajar las ovejas las pautas matrimoniales endogámicas en la primera generación luego en la segunda lo que se conoce como endogamia encubierta y eso también producía conflictos en la comunidad española era muy mal visto un español que es un gallego que se casara con una asturiana porque era como casarse con una extranjera también las pautas educativas debido a la pequeña presencia de escuelas muchos estancieros prefieren educar a sus hijos en el hogar por lo cual le enseñan en el idioma de sus padres cosa que cuando el hijo ingrese en la escuela pública le va a traer muchísimos conflictos y sufrimiento la gastronomía las festividades religiosas y civiles por partida doble y la arquitectura cuando los estancieros británicos llegan a tener un cierto capital construyen sus casas en las estancias de acuerdo a modelos de su país de origen y con elementos que traían de su país de origen casas que venían desarmadas y que en Santa Cruz se armaban en medio de la nada digamos bien de que huían los españoles asturianos fundamentalmente del trabajo en las minas la foto que tenemos ahí un trabajo terrible por los accidentes y también porque como cuentan los relatos de las mujeres cuando el marido cobraba la paga se gastaba todo en alcohol con lo cual la miseria seguía reproduciéndose en el caso de los españoles también huyen del alistamiento forzado que implicaba morir en las guerras de Marruecos ¿no? llevan sus festividades las fotos que yo muestro acá son recopiladas por un investigador Pablo Vicher que hizo entrevistas durante casi 12 años y estas son todas fotos familiares que se mandaban entre la familia que había quedado en España y la que emigraba esta es la procesión del bollo de pan y luego esto es en España y luego trasladan su amor por la música estos son gallegos fíjense tocando la gaita en medio del paisaje patagónico ¿no? muy alejado de lo que es el hermosísimo paisaje gallego también bien ¿cuál es la riqueza de Santa Cruz? ahora ha entrado en declinación el petróleo y la pesca son la riqueza en Santa Cruz las ovejas ¿no? los arreos sí los arreos que era el traslado de la oveja a los puertos ¿no? atravesando las distintas estancias por eso yo mencioné había que ver bien en qué estancias ¿no? mis ovejas iban a ser la noche no sea cosa que se enfermaran de la sarna y perdiera mi producción bien las fotos que se conservan en las familias esta es una familia emblemática de Malvinas es una la familia Bertrán es una de sus hijas la que está a la derecha de la madre es Yolanda Bertrán vivió hasta los 14 años en Malvinas y ahora vive ya bastante anciana en Santa Cruz y nos ha dado muchísimos testimonios muy valiosos de cómo era su vida en Malvinas bien una familia que también migró de Malvinas y se trasladó en la zona de la estancia San Julián para no monopolizar con los británicos ni con los españoles una mujer de origen italiano Emma Miglio en su estancia de el lago San Martín ¿no? una foto realmente muy fuerte y uno no piensa que esa es una mujer débil se hizo cargo de la administración de la estancia en un mundo de hombres y supo llevarla muy bien y para cerrar esta nota que encontramos en un periódico un integrante de una de las primeras familias los Halliday que tienen tierras al norte del río Gallegos cruzando la ría del río Gallegos familia que viene de Malvinas y viene ellos con los padres ¿no? y o sea viene todo el núcleo familiar y luego vienen los primos lo que dice Archibald yo me sentí siempre argentino y lo soy aunque ha nacido en Malvinas y también como confiesa en una en la parte tengo el documento creo que dice nunca nunca me exigieron documentos ¿no? entonces bueno cuando tiene que hacer el documento bueno ¿qué documento le damos? el argentino pero en realidad él es nacido en Malvinas y eso es un poco lo que nosotros queremos mostrar ¿no? ser nacido en Malvinas ser nacido en Santa Cruz ser nacido en Punta Arenas para esta super movilidad de gente que hay gente plata animales no era un obstáculo ¿no? entonces bueno quizás uno podría decir los límites están en la cabeza de los funcionarios ¿no? no están en la cabeza de los habitantes de esta región nada más